Querida Gretel Méndez ahora se va a dedicar a ser mamá y por partida Dobleza Cigüeña vino recargada, veamos Traemos buenas noticias, ¿verdad Gretel? No, es que lo necesitan allá Lo que pasa es que nos contaron por ahí que viene la cigüeña o hay algo en el motete Total Son dos, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Usted fue el primero que se enteró? Yo, Méndez, yo estaba en la fila Para enterar, a mí me enteré De dos en dos vienen ¿Y por qué dice que uno es como morenito, prietico? Me voy de aquí, no, 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 me voy de aquí Cuéntenos Gretel, ¿vas a ser mamá primera vez? Sí, es la primera vez, bueno, después de un largo recorrido, de una larga espera Por fin se me cumple este momento tan especial Voy a ser mamá de dos, ellos son hombres Así es que bueno, estamos muy felices, mi esposo y yo, nuestros amigos, la gente que nos quieren que nos han acompañado en este proceso Y por fin se me cumplió uno de mis más grandes sueños, de mis mayores anhelos, que era ser madre ¿Cuánto tiempo buscando el bebé? Ay, varios años ¿Cómo se llama? Estuvimos en ese proceso, todavía no le tengo los nombres, pero creo que uno es Jaime Eduardo como el papá El otro todavía estamos viendo, pero seguro uno sí lo va a poner como el papá Oye, ese papá, ¿cuánto ha trabajado para que llegue ese bebé? Y todavía, hasta que por fin llegó ese niño Pero llegaron dobles, llegó la dupleta Vino en batalla, pero bueno, la bendición vino doble Ya cuando llegue el momento me iré a descansar, a disfrutar de mi bebé Y luego retornar a las labores, ¿no? Nada más es un pequeño descansito para que ellos lleguen bien Y bueno, luego regresando a hacer las noticias, que es mi profesión Que es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me apasiona Oye, y lo de Kaki, lo de Kaki, te he hecho un cuento La verdad es que pasamos mucho tiempo juntos, me hace reír, me hace agarrar rabias a veces No le agarre rabia al profe, porque ajo, y si le agarras a rabia al profe, no me hace que uno se parezca al profe Por eso la gente dice, oye, profe, uno de los medios va a salir Kaki, se va a parecer a usted ¡Sí! 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 ¡Oye, oye, adelante! ¡Se llama Gretel Mende la lactosa, mano! ¡Está tirando leche por donde sea! ¡Ay, ya digo que el marido Jaime trabajó bastante! ¡Pobre el hombre! ¡La tienen bien trabajada! ¡Y por partida doble! ¡Intenta atrás, intenta! ¡Intenta atrás, intenta! ¡Mío! ¡Dale! ¡Y tú dale! ¡Y mucha cabrera! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Qué frity que vienen dos! Un montón de besos para Gretel, de verdad, felicidades y que vengan esos bebés súper bellos y regios como su madre